Bien, como sabemos hace unas horas se acaba de presentar al segundo fichaje del Real Madrid, el cual es Antonio Rüdiger, ¿no? Llegaría gratis del Chelsea, como sabemos, asimismo firma hasta el 2026, el central alemán de 29 años, y cobrará un salario de 7 millones más 2 millones de bonos, que es de acuerdo a ciertos objetivos. Bueno, ¿qué decir de este jugador? Para mí es un fichajazo, la verdad, porque es cierto que Antonio Rüdiger viene haciendo una de las mejores temporadas en su carrera, porque en el Chelsea ha destacado mucho estas dos últimas temporadas, también cuando se ganó la Champions con su equipo, igualmente se espera que tenga el mismo rendimiento ahora en el club blanco, para mí han hecho un gran fichaje de garantías, que aparte llega a gratis y puede rendir muy bien para los próximos años, llega ya con una edad de mucha experiencia, ¿no? Ya ha tenido experiencia, va a aportar mucho al equipo, ¿no? Junto a Eder Militao para esa saga central, y bueno, ya con eso David Alaba pasaría a su posición natural, que es el lateral izquierdo, ¿no? Asimismo se ha informado que el jugador también tuvo conversaciones con el Barcelona, ¿no? Pero al final optó por el Real Madrid, ¿no? Porque ya sabemos lo que él quiere, ¿no? Ganar títulos, ganar Champions, y eso es su ilusión, mejor dicho, ¿no? Y sabemos que en el club blanco lo va a obtener. Bueno, y también dice que su jugador referente es Pepe, bueno, la verdad, hasta han salido memes ya, y bueno, se espera que el jugador cumpla con su labor de la mejor manera, se lo va a apoyar, y esperemos que obtenga una gran sincronización, por así decirlo, ¿no? Ahora con los defensas que hay, ¿no? Con Eder Militao, con David Alaba, con Carvajal, ¿no? Sobre todo porque él va a llegar a ser titular, y va a tener que acoplarse lo más rápidamente posible, ¿no? Además, como sabemos, también es un defensor muy bueno, va muy bien al juego aéreo, que es lo que más se ha necesitado de esta última temporada, ya que desde la salida de Sergio Ramos y Rafa Varane, no se ha tenido, ¿no? Mucho juego aéreo, así que con Rudiger se lo va a tener, ya lo hemos visto también cuando jugó en el Bernabéu, ¿no? Asimismo nos anotó un gol, ¿no? Así que le va muy bien en ese aspecto, además es un jugador muy duro, se va muy bien al corte, al choque, la verdad, y eso es acertado por una parte, pero tampoco no excederse, ¿no? Porque sabemos que a veces puede causar muchas faltas, en ciertos partidos que pueden ser importantes, ¿no? Además, también mencionó que Ancelotti lo llamó, o sea, que el mismo técnico italiano lo quiere, estoy seguro que ha visto bien sus características, lo ha estudiado bien al jugador, y lo va a acoplar muy bien al equipo, lo va a colocar muy bien en la alineación, y eso es algo bueno, ¿no? Porque a veces teníamos esa preocupación de que Antonio Rudiger es cierto, que es un excelente defensor, pero en el Chelsea jugaban tres centrales, ¿no? O sea, no se sabía si iba a rendir tan bien así como en el Chelsea, ¿no? Como sabemos en el club se juega con cuatro defensores, ya los laterales y dos defensas, ¿no? Entonces, estoy seguro que Ancelotti va a hacer que sí pueda rendir en esas alineaciones, y se espera, ¿no? Se espera que el jugador pueda destacar lo más antes posible, ¿no? Porque estoy seguro que todos lo queremos ver, queremos ver que juegue con el equipo, que se acople rápido y que pueda destacar, que pueda destacar porque necesitamos seguir ganando, ¿no? Esa es la actitud que Real Madrid tiene, ¿no? Seguir ganando, y eso es lo que se ha hecho con este jugador, ¿no? Ganar un gran fichaje, ganar un gran jugador, y ganarle otro fichaje más, ¿no? A ciertos equipos, ¿no? Que es algo bueno también para la plantilla, ¿no? Para la moral de los jugadores, y bueno, igualmente el técnico lo quiere, como vuelvo a mencionar. Así que se le desea lo mejor a Rudiger de mi parte, para mí me ha gustado mucho el fichaje, y me gusta mucho la labor de Florentino Pérez en conseguir estos fichajes gratis, ¿no? Ya fue con David Áraba, hoy ahora con Rudiger, es algo bueno para la defensa, es un jugador experimentado, como digo, y bueno, vamos a ver, vamos a ver en el transcurso de los días, estoy seguro que en la pre-temporada ya se verá en ciertos momentos, ¿no? Como juega Rudiger, y en los entrenamientos iguales, y bueno, también a esperar los partidos, ¿no? Los partidos de inicio de temporada, cuando ya veremos quizás al jugador de titular. Bueno amigos, eso sería todo, no olviden dejar su enorme like, suscribirse, y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!